¿Has hablado con los vecinos? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. ¿Qué es la hija? ¿Ah, qué? ¿La foto de su hija? ¿Eh? ¿Esta de la foto de su hija? Esta de mi hija. ¿Y dónde vive su hija? No, está muerta. ¿Tiene alguna libretita donde apunten los teléfonos a sus familiares y demás? No, 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 no. ¿Nada? ¿Y su marido tampoco? Ellos llevan teléfono móvil ellos. ¿Eh? ¿Su marido y su hijo llevan un teléfono móvil encima? No. Vamos a ir a un vistacito a ver si tiene apuntado algún teléfono a cerca. ¿Me puede repetir su nombre otra vez? Venga. Habría que llamar a un saludo social. Demase 13 para el Alfa Puente 201. Será para ver si podría hacernos alguna gestión. Lo único que sabemos es que se llama primer apellido ***, segundo ***. A ver si podemos sacar algo de información y localizar algún hijo o algún familiar. ¿Su documentación, la suya, la tiene? Aquí necesitamos su documentación. A ver si a través de la suya nos contactamos con su marido. Así lo encontramos. No tengo nada. A ver, déjeme estos papeles a ver. Vamos a ver si pone su nombre en algún lado. ¿Quién es el ***? No, nadie. Yo no la conozco. Y mire, le voy a dar otro teléfono que he visto aquí un papel de Cruz Roja. ¿Has cenado? No, cenado. ¿Qué quieres cenar? Nada. ¿Tiene que prepararnos algo? ¿Has dado comida? No, no, no. ¿Seguro? Que no tengo. ¿Usted sé que con este le gustó tengo ganas de comer? Nada, no se preocupe. No se preocupe que estamos aquí para ayudarle, ¿de acuerdo? Yo he estado no he ido a buscarle porque no sé dónde para. Ya, pero como la señora no paró que estaba en la calle... Pero si era la primera vez que le falta. Ah, no se preocupe. Yo estaba roto para aquí y ahora vendrá. ¿Qué le habrá pasado? Nada, no se preocupe. Nada malo. Pues si pasa algo malo, nosotros nos entramos los primeros. Si esté tranquila, que él está bien. Es por ti. Pero si tiene que venir... Ahora viene su hijo. ¿Qué le haría me ha sido yo? Le dejamos en la calle. Escucha una cosa. Hace un rato estaba muy preocupada porque no encontraba a su marido ni a su hijo. A su hijo ya lo hemos encontrado. ¿A dónde? Viene para acá. Ahora. Su hijo está viniendo ahora aquí. ¿Cómo está? Pues supongo que viene. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué le ha pasado a las buenas noches? ¿La última vez que has estado con ella, cuándo fue? Hasta las de... hasta las nueve y media. ¿Estaba bien? Ella respondía bien, estaba orientada. ¿Ya ves? ¿Por qué ha ido a la comisaría? ¿Por qué? ¿Yo? Sí. Ah, o sea, que no ha venido... Ah, sí. No ha ido. ¿Ha un... no? No. ¿Qué? Su marido murió hace ya 20 años.